¿Qué tal cómo le va hoy jueves 8 de julio? Es tiempo de Antorcha TV y esta es la información más importante. El lunes pasado les informamos que el líder de Antorcha en Tlahola, Aristóteles Campos Flores, fue agredido por militantes del PAN en el marco de las elecciones. Los videos que a continuación les presentamos demuestran que la agresión fue liderada por panistas que portaban propaganda del entonces candidato a gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, y que finalmente perdieron las elecciones municipales en Tlahola. ¿Quién eres? El video fue grabado con un celular por el propio Aristóteles Campos Flores, mientras un grupo de panistas rodearon su camioneta, cerrándole el paso cuando se dirigía a su domicilio la tarde del viernes 2 de julio, previo a las elecciones en el Estado. En la comunidad de Chicaguáxla, los sujetos identificados como miembros del Partido Acción Nacional se abalanzaron en contra de él y trataron de abrir su vehículo con palos y piedras, ocasionándole severos daños a la unidad. Esa monita china es la que se supone que está al frente de este retén. Al lugar del retén llegó la policía municipal, que intentó detener al dirigente antorchista a pesar de no saber quién agredía a quién, porque no se encontraba en el momento de los hechos. En tanto, la policía estatal únicamente se dedicó a observar el suceso a 15 metros de distancia. Con una inversión superior a los 512 mil pesos y beneficiando a 300 familias del municipio, el edil de Tepeji, Lisandro Campos Córdoba, dio inicio a la pavimentación de la calle Galeana. Vecinos de la comunidad La Nopalera, en Ecatepec, Estado de México, contarán en los próximos días con la pavimentación de la calle Sabino, que se vuelve intransitable en esta temporada de lluvias. El dirigente estatal del movimiento antorchista en Baja California, Ignacio Acosta Montes, consideró que el voto de castigo aplicado al Partido Acción Nacional en la entidad se debió a los incumplimientos del gobierno estatal y municipal. El gobernador de Guerrero, Seferino Torreblanca, solo trabaja para gente con poder y deja que se cometan injusticias a los indígenas del Estado. Así lo dijo Serafín Gallardo Esteves en una entrevista que nos concedió. ¿Por qué el gobierno se niega a resolver las demandas del municipio de Ecatepec? A unos días que se cumplan los nueve meses de plantón de los indígenas desalogados del EPP, podemos hacer una evaluación sin incurrir en atropello de la situación. No resuelve el gobierno de Guerrero la situación de los indígenas del EPP o el temor al crecimiento y al desacuerdo del movimiento antorchista. Ecatepec es una zona indígena, es una zona con mucho desagüe social y por lo tanto es una zona que está demandando soluciones desde hace muchísimos años. Y el hecho de que en este momento se esté defendiendo una causa social que a todas luces fue totalmente indústria y arbitraria, el gobierno del Estado no quiere resolver precisamente para no darle voz a toda esa gente que está demandando soluciones. En el momento de que existe un casitazgo brutal, existe una situación deplorable en la vida de los habitantes, porque a esa zona continen muchos municipios serranos y costeños, que de alguna manera tienen que emigrar cada año a los campos abiertos del Norte para los estados sostenidos. Y darle una solución al problema significa, de alguna manera, empezar a reconocer y por tanto a ejercer la justicia que está demandando el movimiento antorchista. Por eso no se quiere resolver. Pero la segunda razón que nosotros encontramos es que no se quiere resolver, simple y sencillamente porque no corresponde a la política social del señor gobernador. ¿Cuántas veces se han logrado reunir con el gobernador y cuál ha sido su reacción a ti en esto? Bueno, a pesar de que hemos insistido y por escrito en cinco ocasiones obstifrando la audiencia pública y el gobernador, por desgracia en este momento puedo decir que no nos ha recibido ni un señor gobernador. Sin embargo, nos ha mandado a su secretario de gobierno y el secretario de gobierno a su vez nos ha turnado con un auxiliar de tercer nivel para disque atender el problema de los de ses locados. ¿Y cuál ha sido esa tensión? Primero, una tensión burocrática, es decir, reuniones, mesas de trabajo y enteros y soluciones de poder. Segundo, supuestamente resolver el problema adquiriendo un predio para ubicar a los desagradados. Cosa que resultó ser una patrón, una mentira y que finalmente se tradujo en otra actitud del gobierno de la escuela. Primero, empezar a decir que Antocha Campesina no quiere resolver el problema por otros motivos políticos. Nosotros, el Comité Estatal Antoquista de Toblero, ha dicho públicamente que esa es una falsa. Antocha no tiene ningún otro interés de carácter político ni extra en torno a este problema. Lo que estamos demontando son tres cosas básicas. Primero, que se reconozca la acción ilegal e injusta y abusiva con la que fueron desagradados. Segundo, que se castillen con los responsables. Y tercero, pues que les devuelvan lo que les quitaron. No solamente fueron sacados de su terreno. Les destruyeron sus casas y les quemaron sus pobres pertenencias que tuvieron. Y después de ocho meses y medio, casi nueve meses de plantón, el gobierno de Severino Correo Blanca no se hace eco de que ahí hay una injusticia, de que ahí debe haber una reparación de daños y que por lo tanto los indígenas demandantes deben ser atendidos. Parece ser que no se defiende en Lerbero esta situación. ¿Para quién está gobernando Severino Correo Blanca? Evidentemente que el gobierno de Severino Correo Blanca Galiendo está trabajando fundamentalmente para la gente del poder, para la gente del dinero, para la gente que de alguna manera es la representativa del Estado de la República. Doy tres elementos para que no parezca como un ataque visceral. Uno, las mayores inversiones no están dirigidas a los reverenses mescoles. Están dirigidas a los centros turísticos. Están dirigidas a la iniciativa privada. Segundo elemento, después de casi nueve meses en que están estos unidades indígenas, no tienen solución. Y tercero, no solamente es el caso de Autónoma, es el caso de muchas organizaciones sociales y adherencias que no son atendidos. Y que muy por el contrario, cada vez que deciden a levantar la voz, son castigados con cerrarles la puerta, con oídos sordos y con una política de desprecio, que es la que también está sufriendo en este momento, el movimiento de la justicia. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y lo esperamos mañana.